Bueno, ¿cómo poder ayudar desde fuera de la comunidad o como estudiante, como profesionista? Bueno, esto depende de varias cosas. En primer lugar, creo que depende de la posibilidad que tú tengas de establecer esa relación con tu comunidad. Y para todos, ¿no? Todos los que salen de su comunidad pierden en alguna medida la relación con ella. Y la universidad no está educando para servir a la comunidad. O sea, insisto, la universidad te está educando para que tú tengas una especialidad que pueda ser utilizada por el sistema en el que vivimos, pues para que ganes tu salario y contribuyas a que el modelo funcione, ¿no? Pero, pues como las comunidades indígenas son marginales, esto es complicado. Sin embargo, yo creo que si los jóvenes profesionistas se ponen a pensar en su comunidad, pueden reflexionar sobre qué significa la comunidad o cómo poder ayudar a la comunidad, van a encontrar algunos aspectos, digamos, que pueden servir a la comunidad desde sus profesiones. Yo creo que no todo está perdido, que hay posibilidades de que esto suceda, y bueno, dependerá también de la especialidad que se tome. Pero es importante que se establezca un diálogo entre el conocimiento científico y las comunidades indígenas y los saberes tradicionales para que esto pueda beneficiar a la comunidad. Muchas veces se ha utilizado el conocimiento científico para el saqueo de las comunidades, y eso también es importante que los estudiantes lo tengan claro, ¿no? Este, hay algunas universidades, algunos investigadores, que te pueden pasar con 10 sin que vayas a su clase, si les llevas una especie endémica de tu comunidad, por ejemplo, ¿no? Y podríamos encontrar otros ejemplos, pero eso me parece perverso. Entonces, cuando los jóvenes no tienen suficientemente claro cómo funciona su comunidad y que eso se aprende en la práctica, porque en la escuela no se ha aprendido hasta ahora, entonces salen de la comunidad sin las herramientas para la defensa de su comunidad. Pero si tienen ese interés de contribuir a su comunidad, tienen que pasar por un proceso de reflexión que les permita encontrar ese camino. Yo creo que no hay caminos construidos en ese sentido. Cada quien lo tiene que construir y cada quien tiene que aportar su experiencia en este momento, porque hay muy pocos casos, ¿no? Sí se dan, pero hay muy pocos casos. Por otro lado, yo creo que es importante que los jóvenes regresen a la comunidad, que aprendan la comunidad de nuevo, porque como en la universidad, insisto, no se las enseñaron, muchas veces regresan a la comunidad y se sienten como que, ah, no, pues yo ya tengo mi profesión o tengo un grado de maestría o soy, tengo mi doctorado, ¿no? Y si yo voy a la comunidad prácticamente me tienen que respetar porque tengo un grado académico, pues, de reconocimiento público en la sociedad occidental. Cuando llegan en esa posición a la comunidad, pues, normalmente se topan con pared, porque en la comunidad, pues, todos somos iguales, ¿no? Independientemente de tu preparación académica. Pero sí es importante regresar a la comunidad. En mi comunidad, por ejemplo, hay jóvenes que, bueno, a mí, a mí en lo particular, te voy a platicar mi experiencia. Yo regresé a mi comunidad y era ya el director de una estación de radio, ¿no? Del Instituto Nacional Indigenista en aquel entonces. Este, y cuando llego a la comunidad, pues, mi familia, mi mamá me dice, tienes que irte a la asamblea. Y pues ya, pues, hay que ir a la asamblea, ¿no? Pero en la asamblea, pues, no vas nada más a opinar o a decir cosas o a que te escuchen y a tirar línea. Pues, si tú empiezas a hablar en la comunidad, la gente te observa, te califica y dice, bueno, pues, ya está listo para que empiece de topil, ¿no? Que es el primer cargo. Entonces, a mí me tocó ser topil cuando estaba yo de director en la radio. Y llegué, unos días después me fui a México y le dije a mi jefe, oye, este, pues, me acaban de dar un cargo. ¿Qué cargo te dieron? Pues, de topil. Le digo, ¿cómo? Al menos debías ser presidente municipal. Dice, pues, tú eres el director de la radio que te están menospreciando o bajando, etcétera, etcétera. Yo ya medio entendía algunas cosas, entonces digo, no, pues, no, en la comunidad tenemos que empezar desde abajo. Y es que quien no hace el cargo de topil, pues, no conoce la comunidad. O sea, el cargo más pequeñito que existe en una comunidad te va a ayudar a conocer a tu comunidad. Y es importante que se puedan realizar esos pequeños cargos porque eso te va a devolver la identidad que te ha quitado la universidad. Ahora, en mi comunidad hasta las mujeres ya pueden ser topiles. Digo, ya pueden ser topiles porque antes era difícil que lo pudieran lograr. Y bueno, esto no es fácil, no es cualquier cosa. Son procesos que tienen que pasar por mucho tiempo, pero que, pues, todos tenemos que empezar a contribuir para que se den este tipo de cambios que nos ayuden a fortalecer los procesos comunitarios. Entonces, yo invitaría a los jóvenes que están ahora estudiando sus carreras a que regresen a su comunidad, a que regresen de topiles, ¿no? Para que vuelvan a conocer a su comunidad o reconozcan lo que no pudieron vivir si se fueron muy chicos de su comunidad y se enamoren de ella, ¿no? Y entonces aprendan a ver que el servicio es muy importante para que tu comunidad funcione. Gracias, Aldo. Todavía nos quedan algunas preguntas. Tenemos dos en YouTube. Te las voy diciendo una por una. La primera es de Raquel Aparicio. Nos dice, ¿qué opina de la idea creciente de que los conocimientos de las comunidades indígenas deben ser conocidos y utilizados para resolver problemas en otras sociedades? Bueno. El detalle es que muchos conocimientos científicos, digo, muchos conocimientos indígenas están siendo utilizados actualmente para resolver problemas de la sociedad occidental y obviamente la sociedad occidental está muy interesada en poder encontrar esos conocimientos específicos incluso, pues para poderlos patentar incluso, ¿no? Este, digo, aquí en la sierra, a nosotros nos ha tocado hacer denuncias serias contra investigadores, contra universidades, contra organizaciones, ONGs, este, o empresas, ¿no? Y empresas transnacionales que están interesadas en los conocimientos o en los recursos que están, que se encuentran en las comunidades indígenas porque, pues, lo que a ellos les interesa es llevárselos para utilizarlos con fines de lucro. Y en la comunidad esto no es así. O sea, en la comunidad, por ejemplo, el maíz no es un fin de lucro. O sea, cuando la gente siembra el maíz, lo siembra para comer, en primer lugar. Y si hubiera un poco más, pues ya se podría vender, pero pues sería un ingreso mínimo. Sin embargo, por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos una denuncia pública junto con otras organizaciones porque una empresa se llevó un maíz de una comunidad indígena y lo quería patentar. Quería patentar algunas de sus propiedades. En la región Shitsa se da mucho este maíz. Quienes son de la región o a lo mejor de algunas regiones, de algunas otras regiones también lo conocen. Este es un maíz que tiene raíces adventicias o aéreas de las que sale un moquito que luego a veces los niños van y lo chupan y su papá lo regaña porque pues es la fuerza del maíz y la gente lo sabe. Entonces, cuando los investigadores de las transnacionales se enteran de esta información, pues ya tienen una información a la que ellos le pueden dar seguimiento para encontrar algo que puede solucionar un problema para la sociedad occidental. Pero el problema es que normalmente tratan de que esa apropiación sea privada y no sea pública. Entonces, ahí hay un problema de concepción de la vida. En las comunidades no nos vamos a preocupar por quién tiene la patente de que ese maíz pueda generar su propio nitrógeno para vivir. Pero una empresa semillera sí se preocupa porque hoy, sobre todo, cuando se está hablando de la ley de variedades vegetales y que se tienen que respetar los derechos de los obtentores, pues si no tengo la patente, no puedo hacer el negocio. Entonces, se siguen utilizando, se han utilizado durante mucho tiempo los saberes, los conocimientos de las comunidades indígenas para resolver problemas, pero siempre con desventaja para las comunidades. Y en este caso que estábamos hablando, estábamos hablando de una empresa que se llama Mars Inc. Mars Inc. es una transnacional que se dedica a hacer dulces y chocolates, pero también ha entrado en el mercado de las semillas y convence a una comunidad y convence a sus autoridades, convence a la asamblea comunitaria que le digan que sí, pero solamente convence a una comunidad cuando esta variedad del maíz solotón, pues se siembra desde Oaxaca hasta Guatemala. Entonces, son cientos de comunidades y convence a esta comunidad dándole un dinerito. Entonces, eso, sabiendo incluso que la misma Conavio, por ejemplo, tiene registrada esa variedad como una variedad nativa. Y las características están descritas en los documentos de la Conavio. Entonces, ellos saben esas cosas, pero aún así se atreven a hacer o tratar de embaucar a una sola comunidad para expropiar un conocimiento que es colectivo. Armando Doroteo dice que hay que hacer una... Bueno, faltaría en la región Shiza, y en muchas más, documentación biológica para registrar especies. Ok. Bueno, este... Es como una moda, ¿no? Esto del registro de las especies. Creo que a quienes más les interesa es a la gente que no es de la comunidad. Cuando la gente de la comunidad... vive y convive con su territorio, conoce lo que existe en él. Cuando un biólogo llega a una comunidad, es muy fácil que se pierda. Necesita un guía. Y el guía es una persona que no está calificada académicamente, pero que conoce el territorio. Es un indígena de ese lugar. Y normalmente eso va a suceder no solamente con los biólogos, también con otros profesionistas o con otras profesiones. Porque quien conoce su territorio, pues lo va a poder mostrar también, si es que fuera el caso. Pero yo creo que este interés de registrar las especies y todo esto, es más un interés de fuera que de las mismas comunidades. Porque hay farmacéuticas o semilleras o hasta empresas que hacen cosméticos o alimenticias o no sé, de muchas naturalezas podrían ser, que están interesadas en las propiedades de las plantas, de los recursos genéticos, de los microorganismos. Y bueno, si están registrados, pues sabrán a dónde recurrir para poder apropiarse de ellos o establecer una relación que no siempre va a ser una relación horizontal para que ellos se puedan apropiar de esos recursos. Entonces yo digo que no necesariamente se tienen que registrar. Yo creo que sí hay que estudiarlos y hay que decirle a la gente que los tienen, pero no necesariamente para ponerlos a la venta, ¿no? Sobre todo porque quien lo trata de hacer no está respetando esos sentimientos, esa relación que existe entre los seres humanos y la naturaleza, y termina tergiversando y construyendo productos para el mercado con afán de lucro y sin nada más. Entonces sí, hay que estudiarlos, pero tenemos que ser cuidadosos en el uso que se le pueda dar a los documentos que se generen. Por ejemplo, los ordenamientos territoriales, que es un mecanismo que han planteado ya ni siquiera las transnacionales, sino las mismas instituciones de gobierno. Entonces tratan de mapear toda la comunidad para que se conozca qué es lo que hay allí y le entregan al comisario de bienes comunales un USB que a veces no va a poder abrir porque su computadora no tiene el programa para abrir mapas o que simple y sencillamente se va a quedar guardado porque casi nadie puede utilizar una computadora o con el cambio de administración pues ya se fue el USB quién sabe a dónde y la información se perdió para la comunidad. Pero hay una copia en la Secretaría de Medio Ambiente a la que pueden acceder gentes que estén interesadas en esos recursos y hay una copia en el Banco Mundial que fue el que financió el proyecto para que se hiciera ese mapeo. Entonces, el uso, quién financia y el uso que se le pretende dar a la información son cosas que no deberían de ser ajenas a las comunidades indígenas y en las que ellas tendrían que tomar decisiones importantes. Gracias. Gracias. Gracias.